bien mi gente para ustedes que están interesados en una de las casas del proyecto monserrat vamos a mostrarle cómo queda la distribución del interior de estas casas que tenemos en oferta el área de galería espacio para dos parqueos ya lo dejamos atrás vamos a mostrar el interior propiamente así sería la sala el comedor está dividido por la sala y aquí sería el área de la cocina como se ve desde el comedor hacia la sala y vamos a pasar a mostrarles las habitaciones esta habitación secundaria casa de 100 metros de construcción aquí tenemos un closet de ropa blanca baño común y aquí tenemos lo que es la habitación principal con su amplio closet que va a estar cerrado en cristalería esta casa ya se está ultimando detalle para entregarle a su propietario es el baño de la habitación principal y aquí tenemos el área de closet de la otra habitación secundaria esto sería lo que usted recibe una vez decide hacer negocios con nosotros en el proyecto residencial terrenos desde 191 metros en adelante casas desde 100 metros de construcción así que pongas en contacto para más detalles